El Sol 95 Son las 9 y 26 minutos 9 y 26 minutos en el Sol 95 A las y 35 la troba loca Gonzalo García Y una mujer muere por aguantar su pipí Mejor dicho El pipí que tiene Eso es muy complicado viejo Tenemos que hablar de sexo ahora Y capaz que piensen en otra cosa Bueno, en el Truco sexual, las alteraciones provocadas Por la falta de sexo Cuando uno se malhumora Muchas veces Pierde el control Y es por eso, por falta de sexo ¿Qué hace falta? Sí, realmente la falta de prolongado sexo O sea, prolongada de sexo Altera el carácter completamente Atención señoras, por favor Y la pregunta es ¿Resulta más nocivo para las mujeres O para los hombres? Me imagino que para los hombres, ¿no? No, para las mujeres Porque tienen que aguantar La falta de sexo Y los cuernos del marido Encima Hay personas que no tienen relaciones Por cuestiones políticas o religiosas El problema se produce Cuando alguien quiere Pero no se encuentra con quien Lo que malhumora no es llegar al acto en sí Sino no encontrar a la persona Y las personas se ponen muy mal O sea, yo tenía una ojo en una corista Que... Si sería una corista Espérate un momento Cuidado, Rey Cuidado Voy a hablar Me voy a hablar bien Una corista que ella tenía novio O sea, cuando entró en la banda Tenía novio Y ella Oye, me cantaba lo más lindo Sí, te cantaba Cantaba, cantaba ella Cantaba a todo el mundo Sí, sí Enseñaba sus sonrisas Bailaba lo más bien Esto, lo otro Y de pronto se peleó con el muchacho Y se metió cinco meses Alterada Intratable Irritable Sí Y entonces usted llegó Y le quitó esa irritación No, todavía Todavía no Eso Ahí fue cuando salió de la orquesta Le practicó la voz Ok Pero sin embargo Sin embargo Yo conozco un amigo mío Que cuando tiene falta de sexo Tiene cara de perro Le sube la presión Estreñimiento No se peina Tartamudea Y habla de lo más rápido Y enseguida dice El rey de la mañana Levanta el sol Noventa y cinco